Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir. Alguien hay que temer, te conoce muy bien, nadie puede llenar tu vacío. Que si Jesús quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llena de un ser como Jesús, tu amigo y salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar, hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien va a salvarme vino, es Jesús al quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y salvador. Viva en Jesús, te doy mi corazón. Viva en Jesús, te doy mi corazón. Viva en Jesús, te doy mi corazón. Viva en Jesús. Gracias.